Muy buenas a todos chavales, en el vídeo de hoy vamos a comparar a los dos de los mejores jugadores del juego de este FIFA Que son Agüero Tots y Luis Suárez Tots, antes de nada ya os digo, como siempre, la mejor página de moneda, la más barata y ahora que están bajando mucho los precios Por cierto, en la descripción con un tutorial de cómo comprar monedas y bueno, el código de descuento, Mario, no se os olvide Bueno, 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 tenemos a Kun Agüero Tots en la delantera y a Luis Suárez Tots en el MCO Ya sabéis que yo los utilizo así, no me gusta jugar con dos delanteros, entonces para mí compararles va a ser complicado Hoy, en el vídeo de hoy, vosotros vais a ser un poco los protagonistas y vais a decir con cuál de los dos os quedaríais Necesito que me lo digáis porque ya sabéis, yo me quedo de MCO con Suárez y de delantero con Agüero ¿Vale? Porque yo no uso dos delanteros, si me decís con cuál te quedas, difícil, si tengo que elegir solo a uno, muy difícil Probablemente el más completo sea Luis Suárez y por el que yo me quedaría sería Luis Suárez ¿Por qué? De cabeza es mejor, en regate es mejor, en pase es mejor, en tiro es mejor Lo único que es peor Suárez con respecto al Kun es en velocidad Y aún así, Suárez en velocidad tiene 95 de aceleración y 86 de velocidad, o sea, no está nada mal De delantero a Agüero se nota mucho la velocidad, es lo que más se nota, por eso es un jugador que hay que tener muy en cuenta siempre Agüero Lo que pasa es que es cierto que Suárez es más regular en todo, es mejor, hasta en falta Suárez es la leche porque tiene en falta 99 de precisión en falta, 99 de efecto, o sea Suárez es el jugador quizás más completo para la delantera Pero claro, si pruebas Agüero la velocidad de Agüero es muy buena, entonces es difícil, ¿vale? Yo con Agüero he disfrutado mucho, si me decís que me quede con uno seguramente Luis Suárez, ¿eh? Pero no por mucha diferencia, ya os digo Necesito que en este vídeo comentéis Vosotros, ¿qué os parecen? Ya os digo Más completo Suárez, pero ojo al Kun Agüero y su velocidad, ¿vale? Kun Agüero he salido a gol por partido y un montonazo de asistencias Y es complicado, es complicado elegir uno Ya me habéis dicho que eligiera, que hiciera un vídeo comparándoles Complicado, ¿vale? Encima ya os digo que yo prefiero jugar con delantero y MCO Entonces, no necesito compararles porque he tenido a uno arriba Y otro Suárez de MCO más abajo que me ha llegado y me ha marcado un montón de goles Es complicado, es complicado Pero bueno, me comentéis vosotros qué os parecen Ya os digo, un poquito mejor Luis Suárez Pero los dos son máquinas Seguidme en Twitter, ¿vale? Muy importante seguirme en Twitter porque ahora con el Mundial y todo eso Seguro que hago sorteos y los sorteos van a ser en Twitter, ¿eh? O sea, en la descripción lo tenéis Es DJ Mario con dosis barra baja 90 Seguidme aquí, muy importante Suscribiros al canal si lo estáis Dejar un like si os ha gustado el vídeo, los goles que vamos a ver a continuación Y eso, comentar lo que os ha parecido los dos jugadores Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!